Tengo puesta el alba que mi abuelita me hizo para mi ordenación a mano. Está bonita, ¿verdad? Pues aplaudan, pues. Esta está muy bonita, ella lo hizo a mano. Mi abuelita que no sabe leer ni escribir, nunca fue a la escuela, es la mejor Biblia que yo he leído en toda mi vida. Ella es la mejor Biblia. Ahorita muchas personas en el Facebook y en otras partes están tirándome muchos versículos de la Biblia. Piensan que al saber algo de la Biblia ya son cristianos. Como que si Cristo estuviese diciendo, no, tomen la Biblia y prediquen el Evangelio. ¿Eso es lo que dijo? La Biblia no existió hasta el año 382. 350 años después de nuestro Señor Jesucristo. En el concilio de Cartagena. 382 es cuando compusieron la Biblia. Hasta eso no existía. Hasta eso no existía. Cuando Cristo dijo, prediquen el Evangelio, dijo, prediquen a mí, porque yo soy el Evangelio. Dijo él. Tú tienes que ser el Evangelio. Tienes que ser la Biblia en la vida de tus seres queridos, de los que te rodean. San Francisco de Asís dijo, prediquen el Evangelio en cada momento de sus vidas. Solamente cuando es necesario, abran el hocico. Y nosotros pensamos al revés. Tu vida tiene que predicar el Evangelio. Hoy en día tenemos mucho porque estamos rodeados de muchas de otras religiones que ya piensan que tienen el libro, que ya no tienen todo y nos tiran a nosotros. Que tenemos imágenes, que esto, que el otro. Pero sin saber nada de la historia. Y me da, me da cosa, no cuando me, esas personas me quieren decir de la Biblia, como que si yo no supiese. ¿Verdad? No, 12 años que pasé en el seminario estudiando, no solamente la Biblia, sino el contexto histórico de la Biblia. Porque no se trata solamente de la Biblia. Imagínense ustedes, una pareja después de su matrimonio, firman su certificado de matrimonio y luego se van a su casa y cada uno vive aparte, no viven juntos. ¿Están casados? Eso me hace recordar mucho, no estaba yo casando una pareja indígena, no de indígenas en la iglesia. Y ellos no me dicen padre, sino me dicen tatacura. Ok, entonces ya los casé yo y después del matrimonio siempre tienen que firmar el certificado del matrimonio. Pero como ya la Biblia estaba lista, no estaban tanto para irse a la pachanga. Entonces los casé y quieren salirse inmediatamente. Les dije, espérense, espérense, espérense. Vengan, hay que firmar el contrato del matrimonio. El certificado hay que firmarlo. Y el Señor me mira a mí, me mira a mí y me dice, pero como tatacura me dice, como tatacura, como te voy a firmar el certificado si yo no sé leer ni escribir. Pero como tatacura, si yo no sé leer ni escribir. Entonces yo le dije, bueno pues le dije al Señor, le dije, pues aunque sea la huella. Y él me dice, es a menos tatacura, es a menos, es a menos saber leer o escribir. Pero así pasa muchas veces. Ustedes, ustedes al ser casados, se ausentan de su matrimonio. Los sentimientos personales son agradables. Pero tener un matrimonio es más que tener su nombre en un certificado de matrimonio. Todo se trata de presencia. Tiene que haber presencia. Presencia corporal. Cristo se les apareció en persona, dice la Biblia. Un esposo o una esposa ausente realmente no es esposo o esposa. El amor no es amor, a menos que sea amor lo que se hace presente para el amado. Déjenme explicarlo mejor para ustedes. ¿Por qué se divorciaron mis papás? Porque mi mamá se vino a Estados Unidos primero, dejó a mi padre en Polonia. Estaba ausente. Y es cuando ella aquí se buscó otro, porque estaba sola y la soledad mata a las personas. Y mi papá también tenía lo suyo allá en Polonia. No voy a entrar tanto en detalles. Ese es su problema de ustedes, número uno. Tienen muchas esposas en México. Esposas. Y aquí, ¿qué tienen? Amantes o no. Aunque debajo de la puente, pero juntos. Muchos se quieren venir al norte. Mandan a sus viejos al norte. O los esposos se quieren venir y dejar las esposas. Y me van a decir, ay padre, pero tú no conoces la vida. ¿Cómo que no? Si yo también soy inmigrante. Yo pasé por lo mismo. Yo sé de lo que estoy hablando. Ustedes tienen sus cocos lavados por materialismo. ¿Cuántos hombres aquí con mujeres en México y aquí tienen sus amantes? Eso es lo que pasa. Justamente ayer, un señor me dijo, estaba conviviendo, que él trabaja siete días por semana. Y no, no, no ve nada, nada mal con eso. Solo los güeyes trabajan siete días por semana. O no, ustedes no son caballos o animales, son seres humanos. El hombre entre más tiene, más va a querer. Nunca van a estar satisfechos. Se sorprenden aquí en Estados Unidos, cuando mi familia vino, ya estábamos juntos aquí en Chicago viviendo. Mi mamá trabajó dos trabajos y mi papá también. Y se ponían cuernos en el trabajo, como lo hacen muchos de ustedes. Y luego viene la mensa conmigo y me dice, ay padre, pero él me está poniendo los cuernos en el trabajo. ¿Y cuánto tiempo pasa en el trabajo? Doce horas. Pues qué sorpresa. Pasa más tiempo con las viejas en el trabajo que contigo. Y tú sorprendida. No te debes de sorprender pa' nada. Si tienes un esposo ausente, no tienes un esposo. Se trata de la presencia. Mi familia se destruyó precisamente por eso. Y no me vengan a decir, padre, tú no sabes de lo que estás hablando porque no estás casado. O que no viviste en México. Sí viví en México. Eso en primer lugar. Luego yo me vine aquí con mi familia. Soy igual de inmigrante como ustedes. Pero no han aprendido. Por eso tienen sus familias como las tienen. No quieren tener hijos. No quieren convivir. Lucas capítulo 4. El camino de Emmaús. Lo que estamos nosotros leyendo ahorita. Se hizo presente Cristo para los discípulos. Él vino y estuvo entre ellos. Una pareja. Está caminando los dos discípulos. Todos deprimidos. Tristes. Y en su cuerpo. Cristo viene y se une a ellos en el caminar. ¿Por qué el evangelista Lucas se empeña a decir en su cuerpo, en su persona? Él se une. Cristo se une a ellos en forma corporal. Del cuerpo. No en el internet. No en el chisme book. No en Facebook. No en Zoom. No en YouTube. No en FaceTime. Vamos a hacer FaceTime. Mi esposa en México. FaceTime. Mis hijos en México. FaceTime. Pero les tengo que dar lo mejor. Para que tengan su smartphone. Eso es lo que llaman el smartphone. Estos. Ustedes los llaman smartphones. ¿Verdad? Pero les han. Smart quiere decir listo. Inteligente. Pero nos ha hecho los más mensos. No. Los más brutos. Ahorita. Comiendo todos ahí. No. En la mesa. No. No saben hablar ni nada. Todos revisando el Facebook. No. ¿Cuántos likes me pusieron? Ay. Me va a caer todo. ¿No? La presencia real. De eso se trata. Ser católico. La presencia real. De Cristo. En la Eucaristía. Verdadera. Hay varias. De estas historias. De las apariciones. De la Pascua. Y todos dicen. Él vino. Y se paró. Ahí en medio de ellos. ¿Y qué les dice? Toca mis heridas. Tócame. No. No soy un fantasma. Yo soy real. De carne y hueso. Tócame. Mete tu dedo aquí. Coloca tu mano aquí. No hay presencia. No hay presencia. No hay presencia. No hay presencia corporal. Todo esto. Sobre la presencia. En el internet. La presencia. En el correo electrónico. La presencia. En los textos. La presencia. En el. Zoom. No está realmente presente. Todo es superficial. No es real. Como la señora de 88 años que me dijo antes de la Pascua que su hijo, su único hijo, la invitó a tener una cena de Pascua por Zoom. No más le dijo, tengo un límite de 40 minutos. ¿Qué estúpidos? Eso es ser estúpido realmente. No es una cena de Pascua. ¿Qué hemos hecho nosotros a través de esta pandemia? Esa es la pandemia verdadera. ¿No? La pandemia verdadera no es esto del virus. Sino es la soledad. El aislamiento. Las personas más sofisticadas son las más brutas. La persona más inteligente en mi vida es mi abuelita. Ella no fue a ninguna universidad. Todos esos intelectuales son los más mensos. Como un doctor que a una. Mi abuelita. Ustedes saben. Tenía el virus. ¿Verdad? En noviembre. Y la llevaron al hospital. Porque no podía respirar. Y dice mi abuelita. Que el doctor se paró en la puerta. ¿No? Del hospital. Tú también estabas en el hospital. ¿Verdad? ¿No? Te sentía. Aquí está María de los Ángeles. Ella también le pasó lo mismo. Que no te querían tachar ni nada. Te hicieron sentir como leprosa. Pues mi abuelita. Pues mi abuelita se sintió igual. ¿No? Y está en el cuarto. Viene el doctor. Y está en la puerta. Y le dice. Ella no puede respirar bien. ¿No? Porque tiene el virus. ¿No? Y el doctor le dice. ¿Cómo estás? Y ella no puede decir. ¿No? Le dice. ¿Cómo estás? Y mi abuelita le dio el dedo medio. ¿No? Le dice. Le dice. ¡Esta es mi abuela! Por eso me cae re bien. Él le dice. ¿Cómo estás? Y ella. Menso. ¿Por qué no te acercas? ¿Cómo te voy a decir? No puedo decirles lo suficiente. No. A ustedes. Acerca. De lo inteligente. Que es mi abuelita. Ustedes ahorita piensan en dar regalos. Le enseñan a sus hijos. Antes de los cumpleaños. Te voy a comprar un regalo. La Navidad. ¿Qué hacen ustedes? Regalos. ¿Cómo se dice regalo en español? O en español real. Presente. ¿De qué se trata presente? De estar presente. Pero ustedes. Ya les han lavado. Los cocos. De sus hijos. Que todo se trata de cosas. Y sus hijos ya no pueden tener más cosas. Tienen todo y se están matando. Tienen todo y se cortan. Tienen todo y están deprimidos. Y tengo que trabajar para darle lo mejor a mi hijo. Dale a ti mismo. Dale a ti mismo. El niño que mataron ahorita de 13 años. La policía lo mató en Chicago. Ustedes vieron la noticia. Yo conozco ese barrio Rebien. Yo fui seminarista en Chicago. En ese mismo barrio es donde yo pasé. El seminario. El seminario. En la villita en Chicago. En la parroquia del buen pastor. Y jamás se me va a olvidar. Hablar con un muchacho. Y le digo. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Doctor, abogado. Y él me mira a mí y me dice. Si sea grande. If I grow up. Porque la mayoría de ellos. No llegan. A ser grandes. Son matados. Y no por policías. Sino en las pandillas. Ese. Ese muchacho de 13 años. Era parte de los Latin Kings. De una pandilla. Porque sus hijos. Están buscando pandillas. Por falta de comunidad. Tienes que estar presente. La presencia. Adán y Eva. Eran casados. Y cuando salieron del paraíso. El paraíso era el cielo. No se podían llevar. Ningún regalo del cielo. Solamente uno solo. Se salieron sin ropa. Sin calzones. Estaban desnudos. Adán y Eva. Pero Dios les permitió. Sacar solamente un solo regalo. ¿Y cuál era ese? Adán se sacó a Eva. Y Eva se sacó a Adán. Ese era el único regalo del cielo. Las otras personas en tu vida. Tu esposo. Tu esposa. En otras palabras. Esa huella. Ella es tu presencia del cielo. ¿No? Ese que dices que es huey. ¿No? Ese es tu pedazo del cielo. Tenemos que ser nosotros. Pedazos del cielo. Y no pedazos del infierno. ¿Quieres darle un regalo verdadero a tus hijos? Dale a ti mismo. Lo que Dios hace en la Eucaristía. Su presencia real. Se hace presente. Él es nuestro regalo. Nuestro presente. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. La forma en que probamos el cielo. Es a través de la presencia de las personas en nuestra vida. Nosotros creemos en la encarnación. Que Dios se convirtió en un cuerpo. Carne. Presencia corporal. No presencia del zoom. No presencia a través de las cosas. Necesitamos todos un beso real. ¿No? 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 Tu esposo ocupa un beso real. No un beso a través del FaceTime. ¿No? Mojate los labios. ¿No? 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 Dale un beso mojado. ¿No? ¿No? Sí. Él ocupa eso. ¿No? Es un problema fuerte. Que ustedes en sus matrimonios. ¿No? Todo el tiempo. Las mujeres con el dolor de cabeza. Pobres hombres. ¿No? Cómprale a tu vieja Tylenol. Pero hombres. Ustedes también. ¿No? Báñense. ¿Ok? Lávense la jeta. Cepíense los dientes. No. No. ¿Quieren ustedes los besos árabes? ¿Pero cómo? ¿Conocen los besos árabes? De saliva va. Y saliva viene. Todo eso es tan necesario. Ocupamos todos esto. No hay nada mejor que cuando yo estoy en Polonia y puedo yo dormir con mi abuelita. Hasta hoy en día me gusta dormir con ella. ¿No? Porque cuando estábamos creciendo todos dormíamos juntos. ¿No? Aquí estoy compartiendo mucho con ustedes. Pero todos nosotros tenemos necesidades de intimidad. Tu esposo ocupa esto y si no lo agarra de ti, qué sorpresa, lo va a buscar en otra, porque no solo del pan vive el hombre. ¿Ah? Permítanme señalar que Jesús vino a ellos. No ellos a él. Vino y separó entre ellos. Nosotros no venimos a Cristo. Él viene a nosotros. Este es el evangelio. No que nosotros encontremos a Jesús, sino que Jesús nos encuentra a nosotros. Soy yo quien los he elegido a ustedes, no ustedes que me han elegido a mí. Él está atrás de ti y atrás de tus seres queridos, tus hijos y tus nietos. Tú eres el cuerpo de Cristo y mientras que tus hijos estén conectados a ti, están conectados a Cristo. Adoración no es solamente adorar a Cristo en la Eucaristía, sino adorar a Cristo en los demás. ¿Por qué Cristo les dice a ellos, tienen algo que comer? ¿Por qué les dijo eso? Le puse demasiado. No, ¿por qué? ¿Por qué? Me mojé los labios demasiado. No, denme como una servilleta o algo. Los tengo bien mojados. Ustedes saben que yo soy más mojado que ustedes, porque yo crucé el océano. Ustedes no me hacen río, grande. Ay, gracias. No, de veras. Me paso yo, yo sé. Pero todo eso a ustedes les encanta. Yo les pudiese estar diciendo muchas cosas bonitas, pero si no me ponían atención, no de nada sirve. Por eso me tengo que hacer ridículo, ¿verdad? Todo a propósito de que pongan atención. Lo que pasa es que a ustedes les gusta el chile, ¿no? Les encanta el chile. De hecho, ¿cómo nos ardían los corazones? Ustedes, muchos tienen que tener el corazón ardiendo, no solamente la cola, ¿ok? Sino el corazón. Ayer fui a un cumpleaños y tenían tortas ahogadas de Guadalajara. ¿Conocen a las tortas ahogadas? De hecho, muchas esposas aquí, bien desnutridas, denles una torta, ¿ok? Pobrecitas, pero tortas ahogadas y están ahogadas en el chile y estaban comiendo con la mano. Yo dije, ojalá que cuando vayan al baño, no sé. Yo tengo que ponerles el chile al sermón para que pongan atención. Cristo dijo, ¿tienen algo que comer? ¿Por qué dijo eso? Porque antes de esta historia, él siempre les estaba dando comida. Y ahora ellos lo tienen que alimentar a él. ¿Cómo alimentamos a Cristo? Alimentando a los demás. En tu esposa, tus hijos, ellos son Cristo. Es fácil ser nice afuera de la casa. Es otra cosa adentro de la casa. Servimos a las personas. Jesús está tratando de mostrarnos esto hoy. Este evangelio es un paso para estos primeros discípulos. Y debe de ser un paso para nosotros. Él te está diciendo hoy. A través de los que te rodean. ¡Tengo hambre! ¿Y qué vas a responder? Cuando a la madre Teresa de Calcuta le preguntó un periodista. Porque ella atendía a los leprosos. A los más enfermos. Le dijo, yo no haría esto ni por un millón de dólares. ¿Y qué le respondió la madre Teresa? Yo tampoco. Pero yo lo hago a Cristo. Ustedes cuando hacen algo a sus seres queridos. Lo están haciendo a Dios. Dios no es una idea. Eso de venir aquí, darse golpe de pecho y decir. ¡Ay, te amo Dios! ¡Te amo! ¿No? Y luego despreciar a otra persona. Tratarlo mal. Darle mala cara. Ahora, eso no es amar a Dios. Se ama a Dios en los demás. No, no como, yo adoro a Cristo en la Eucaristía. ¡Qué baboso! Adoras a Cristo en la Eucaristía y adoras a Cristo en los demás. Se adora a Cristo en las personas. Adoras, yo siempre tengo mucho miedo de tener la adoración al Santísimo, yo. Porque muchos de ustedes pueden apegarse, venir a la iglesia. Les pongo el Santísimo y todos ahí, ¿no? Enfrente, de ellos, ¡ay, Santísimo, Santísimo! ¿No? Y luego en la casa, no, ¡te odio! ¡Eres esto! ¡Eres! ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Como en una de las parroquias, no voy a decir dónde, teníamos la adoración del Santísimo el viernes. Cada viernes de 8 a 6 de la tarde. Y una vez tenía yo que celebrar un funeral a las 2 de la tarde de un muchacho de 19 años que se suicidó. Y tenía que celebrar yo ese funeral a esa hora porque venía la familia de afuera. Y les tenía que interrumpir la adoración a esa bola de las adoratrices, ¿ok? Las más persinadas, cuidado, ¿ok? Y les dije, tengo que interrumpir la adoración del Santísimo. Y estoy en la oficina y llegan ellas. Y con la secretaria dicen, ¡el Padre Adam no tiene respeto al Santísimo! ¡Nos está interrumpiendo nuestro tiempo con Dios! Y yo escuché eso, ¿no? Que estaban hablando de mí. Abrí la puerta, salí para afuera y ahí las veo a las viejas, ¿no? Y cuando me ven ellas que dicen, ¡ay Padrecito! ¡Qué gusto de verlo, Padre! ¡Qué gusto de verlo! Entonces, ya saben ustedes, ¿no? Como te hablan bonito en frente de tu cara y atrás te meten el cuchillo, ¿verdad? Entonces, les digo yo a ellas, ¿ustedes se creen tan creyentes, tan mucha de fe que tienen? ¡Oh, claro Padre! Nosotras somos adoratrices del Santísimo Sacramento. Vi y les dije, ustedes son muy de oración. ¡Padre! Nosotros respiramos la oración. Les miré a ellas y les dije, ¡paren ustedes de orar! ¡Paren! ¡Stop! ¡Stop praying! les dije. ¡Paren de orar! ¡Paren! Porque lo que ustedes están haciendo no es oración. Porque si la oración tuya no te lleva a reconocer el dolor y a compartir el dolor de una familia que acaba de perder un hijo de 19 años, lo que tú estás haciendo no es oración. ¡Para y comienza de nuevo! Porque si la oración no nos lleva a reconocer a Dios en los demás, no es oración, es falsedad. Déjenme terminar esta reflexión. Cuando yo estaba en el seminario, ahí mismo en Chicago. Cada sábado íbamos yo con un compañero al asilo de los homeless. Era un asilo de los homeless que tenían las monjas de la madre Teresa de Calcuta. Y estoy en el carro con mi amigo y estamos yendo a ese asilo de los homeless. ¡Y ¡SAS! Que suena mi teléfono. Lo contesto, bueno, como ustedes, bueno, y me pregunta otro amigo, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le dije, yo y el otro amigo estamos yendo, vamos al asilo de los homeless, al homeless shelter, para darles de comer a los homeless. Les vamos a darles, les vamos a dar a comer a los vagabundos. Y en eso mi amigo que estaba en el coche conmigo, ¡Para! El coche, ¡SAS! Me jala el teléfono y le dije, le dije, ¿Qué ondas? ¿No? ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo campeón? ¿No? Le dije, y él me dice, tú no vas al asilo de los homeless a darles de comer a los homeless, porque los homeless son seres humanos. Se da de comer al perro y al gato. Se le sirve de comer a un ser humano. Al ser humano se le sirve de comer. Y todas ustedes aquí, yo las estoy viendo, ¿no? Dicen, oh sí padrecito, tienes razón. Y en la casa, llega el esposo de la chamba todo el día bien fregado del filt o de la construcción o de las yardas llega a la casa y ¿Qué le dices? ¡Viejo! ¡Siéntate! ¡Te voy a dar de comer! ¿O no es así? ¿No? Ya las estoy viendo y le avientas la tortilla ¿No? Ni siquiera echa a mano del paquete de la misión o del guerrero ¿Ah? Ni siquiera la calentaste en el comal para no quemarte las uñas del micro ¿Ah? Las salsas no de molcajete sino de la licuadora salsas huevonas como las que las hacen ¡Ah! ¡Ah! Y nada de decirme aquí ¡Ay padre! Pero yo trabajo ¡No, no, no! Y tu mamá tenía 15 hijos ¿Ah? ¿Y qué? Tenía tiempo de tortillar de hacer salsa de todo y tú tienes aquí todo lavadora o ustedes no o van al río con piedras ¡Estoy tan cansada! ¡Pésame! 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 En vez de regresa el esposo del trabajo pobrecito ¡No! Yo me siento mal por los hombres Los veo desnutridos O panzones porque comen en la calle No Eso de que es panzón ¿Es culpa de quién? ¿De él? ¿O el tuyo también? ¿Tú yo también? Porque no lo alimentas bien El otro día vino una señora Quejándose de su esposo Es borracho padre, es borracho Ay no, es alcohólico Le pregunté a ella ¿Antes de que te casaste con él era borracho? No Entonces se hizo borracho contigo ¿O no? A tu lado se hizo borracho Es fácil culparlo Todo él, ¿no? Y ustedes son muy buenos En vez de Llega del trabajo Siéntate mi rey No La elcorres a la refri Agarras la chela Bien fría La destapas Aquí mi amor No Le quitas los zapatos Aunque le apestan las patrullas No Porque soy su servidora A eso nos llama Dios Eso es ser servidor Unos a otros Como él nos ha servido Nos está llamando Yo les estaba dando de comer a ustedes Antes les dice Ahora ustedes denme a comer Y dándole a Cristo a comer Es dándole a comer A tus seres queridos Amén Nos ponemos de pie Profesamos nuestra fe Gracias por ver el video Gracias.